Nadie vende más discos que él. Nadie vende más taquillas que él. Por eso es el rey, Romeo Santos. Después de haber llenado dos noches el Yankee Stadium y todos los estadios en distintas partes del mundo, ahora le toca a Brooklyn. Despídete del rey de la bachata, Romeo Santos, en el Barclays Center de Brooklyn, el viernes 10 de julio. Preventa exclusiva con el código MEGA, este jueves 12 de febrero en Ticketmaster.com. Reserva al 212-923-3737. Romeo Santos. En el cierre de su gira, Fórmula Volumen 2. Reserva al 212-923-3737. Produce Félix Cabrera.